hola cómo estás yo soy ade espinoza bienvenidos a este mi canal y tu canal a modo mío en el día de hoy te tengo un vídeo potentísimo hoy te voy a enseñar un veneno sumamente efectivo para matar las hormigas esas hormigas que son fastidiosas y las cuales no podemos dejar nada fuera de la nevera porque de lo contrario ellas se ocupan de destruir todo lo que dejemos fuera pues quédate para que veas los ingredientes que vamos a utilizar para este veneno natural para matar las hormigas son los siguientes una cuchara medidora un vaso plástico para hacer nuestra mezcla un vaso de agua un atomizador y nuestro detergente de lavar platos en este vaso de plástico vamos a agregar el vaso de agua luego vamos a agregar una cuchara ras de nuestro detergente para lavar platos mezclamos y esta mezcla con la ayuda también de un embudo ponemos nuestra mezcla en el atomizador ahí está nuestra mezcla ahora mano a la obra vamos botando aplicándolo en todas las partes donde ellas estén caminando mirenla ahí unos dos tres muerta tres pasitos ya viste lo fácil y práctico que fue con ingredientes que tienes en tu casa espero que este vídeo te haya gustado no olvides suscribirte comentar compartir y darle me gusta hasta la próxima y y y y y y